Música 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 ...y debemos vivir según nuestras necesidades y también según nuestras posibilidades. Yo espero que el norte de Italia y San Paolo d'Arno sean una posibilidad para vosotros, como lo hiciste antes de nosotros. Entonces la vuestra presencia aquí es muy agradable. Es muy agradable porque el futuro lo vemos, lo vemos solo, pero no podemos ser... Gracias señor sindaco Persini y del INEA, lo que hemos hecho hoy y por ellos todo el suprano fue a vosotros y gracias por nuestra república. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.